Hay un grifador es que te pesquen a la muerte de Dios Un palero, chica y cero Oye como este, no se da vida Si ese fuego como el rumbo de camino Solamente hacia adelante, para atrás Ni nada odiamos, tarde pero seguro La muerte está esperando Tocando las puertas, ya todo se está llevando Ve que trago la cunera pa' que ya no esté chingando El sol va cayendo, todos pa' adentro Somos dos rojos, y no hay más rojos que nos Estamos a paz, no razonamos Y en este juego como el rumbo de camino El sol va cayendo, todos pa' adentro Somos dos rojos, y no hay más rojos que nos Estamos a paz, no razonamos Y en este juego como el rumbo de camino Se calma la pinche loca Ve que chica con lo que voy de volada Vengo fuerte y me la llevo de otras vidas Mientras todo marcha tranquilo Si no me entusiasme de desmadre Yo ando buscando escritos, pero en la cama a mi me adora Trato de hacer nunca buena, y la buena te cancrona La mía, déjate tu beso, yo lo quiero con tu mato Yo también, yo tengo el mío, mi amor Y por ello si te hagas Aún me lo hagas en tu chino A mi me vale Si te mueres, si te dejan, si te cago así Por puta te embarazas Yo suicida, no la mía No te importa ser envidia Fuera loca mi chica, y cuando duro me sin cara No la mía, te compara, también sabe que soy su madre Y la madre, y te doy por al darte la de la de L.O.T.A. No te cueres y con permiso Yo la quiero, mi lugar Su lugar está en el piso Soy batallero, todos para...